¿Cómo están? Espero que estén bastante bien yendo y les pongo trayendo un inquieto chicos En esta ocasión estamos aquí en Minecraft P chicos, estamos aquí en un servidor con los suscriptores Y para nada chicos, un saludo a toda la gente que está por aquí, la verdad se agradece bastante a Musugamer ¿Cómo se la están pasando? Dice Android, soy el youtuber, un saludo a Guess1038, un saludo Creo que hay un bug en el servidor chicos, que si no pones, incluso les quiero comentar Este problema está pasando con el servidor, tienen que poner barra, login, espacios y contraseña Y ya les va a aparecer el nombre chicos, es algo que está pasando en el servidor, no sé por qué Pero pues descubrir la opción de cómo se quita, como pueden ver este sí tiene su nombre, el Pablo Gamer Y para nada chicos, en esta ocasión pues ya saben, muchas gracias a todos los que están aquí por el stream La verdad se agradece muchísimo a toda la gente que está apoyando diariamente el canal y todo eso Y también les quería comentar chicos, de que en este video por favor, en los comentarios Pues díganme qué les gustaría que estuviera subiendo al canal, por ejemplo trucos o cosas así Cosas que les gusten chicos, porque la verdad a mí me gusta subir lo que les gustan a mis suscriptores Y pues nada chicos, en esta ocasión pues un saludo a todos los que están por aquí Más que todo vamos a andar un ratito aquí con los suscriptores como pueden ver Y para muchos de ustedes se toman fotos, muchas que me la pasan por Twitter Ya saben que a los que les toque jugar conmigo, que básicamente van a decir Muchos que no pueden jugar o más que todo que no tuvieron la oportunidad de jugar esta vez No se preocupen, yo voy a estar jugando diariamente con ustedes En este caso pues yo cuando aviso que estoy en Twitch o cosas así Yo aprovecho para grabar con ustedes o más que todo para meternos a un servidor, jugar con ustedes Y en veces grabo y pues nada, en esta ocasión le toca a estos suscriptores Muchísimas gracias, incluso hay mucha gente por el chat de Twitch que está pidiendo meterse Pero como les digo yo, no está en mis manos, o sea, el servidor se llena y ya no cae más gente Así que bueno chicos, vamos a entrar a una partida, a una join, a una partida join Para jugar con todos los subs, ahí está, ahí está Ya se van a empezar a meter chicos, que todos, o sea, la verdad Estoy bastante contento de que todos se llenen Miren como se llena, madre mía ahí está Pam, 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 pam Se llena rápido, se llena Vamos, vamos, este va a estar moviendo eso Eh, ya, 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 ahí está Perfecto, ok, pues nada Vamos, vamos, este, este, no ha agarrido No ha agarrido Esto se va a descontrolar Ah ya, bueno, bueno, ok, pues nada chicos, muchas gracias Eh, posiblemente no gane esta partida Les voy diciendo claro, porque muchos de ustedes Y no me molesta a mí, yo no me molesta No pasa nada El problema es de que me matan, o sea Todos se van sobre mí y yo contra todos no puedo Vamos, 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 vamos Tuve que esperar un año, vámonos Vámonos, vámonos Por dónde vinimos Que no sé por dónde, pero bueno, ya vámonos Seguramente tenga a todo un ejército Atrás de mí Va a ser muy complicado, o sea, miren, no sé, ya, ya Vamos, vamos What, todos vienen sobre mí, no Esto se va a descontrolar Ya, 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 voy a correr por acá Voy a correr por allá Vamos Ahí solamente 15 segundos Ya se murió uno Ahorita explotó Cada vez que matan a uno, cae un rayo Vamos Ya, 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 todos están peleando Mátelo, mátelo Mátelo, llévenlo a la orca Vamos Ah, este me va a matar Ah, mamá No, no Ya me mataron No va a ver Vamos a entrar a otra Rápido Vamos Ya está Entramos a otra Y por ahí, chicos, estamos en otra partida Y pues Típicos me matan muy fácil O sea, es que todo esto a mí no puedo Así que por nada, chicos Vamos, vamos, vamos Y como les digo, chicos Si quieren más videos así Que esté jugando con ustedes Yo sé que Es casi imposible A veces me ha tocado que gano una partida Pero Es por suerte O sea, por mucha suerte Así que por nada, chicos Esta ocasión no estamos aquí Andrés, soy Sub Un saludo a Fanax Blue De Daring Un saludo Y Masu David Un saludo a Pablo ¿Cómo se la está pasando? Espero que se lo esté pasando muy bien Dice Yo soy Sub Te protejo Un saludo a Tadrian XD Y bueno, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Típico Voy a quedarme haciendo Oh, yeah Hay muchos VIP Miren Un VIP Otro VIP Otro VIP A ver No sé cuántos VIP hay aquí Pero está muy difícil Porque empiezan con la armadura completa A ver Vamos a Vamos a tratar de ganar Vamos Uf Vamos Uf, uf, uf Tengo la hacha La hacha del poder Vamos, vamos 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 Voy a quitar esto No lo puedo quitar No, esto ya viene a matarme Esto ya viene a matarme Ya Corre Tú corre Y no mires hacia atrás Esto está interesante Porque van a matar Corre Ah, y también les quería comentar Que estamos jugando en Windows 10 Corre Corre Esto se va a descontrolar Corre Negro Reparte Tortazo A lo que viene Fuck you, bitch Fuck you, bitch Fuck you No Y por nada chicos Ya, 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 ya Bueno, bueno Y por nada Ya me mataron otra vez Shale, shale, shale Y por nada chicos La verdad Wow, 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 wow Yo voy a seguir jugando chicos Con los suscriptores Y por nada Muchas gracias a todos los que están por aquí Muchos están en la partida Todavía no han muerto Y por nada chicos Muchas gracias por el apoyo Ya saben si quieren que tragan más videos así Apoyar el video con su like chicos Compartir el video con su amigo Yo me despido Cuídense mucho Bye, bye Ja, ja Un saludo a todos los que están aquí Gracias, gracias Vámonos 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 Gua, 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 gua